quiero que vean lo que dice la biblia en segunda de timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17 toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en la justicia a fin o sea que hay un propósito hay un propósito en todo lo que le leímos en el versículo 16 a fin de que el siervo de dios esté enteramente capacitado para toda buena obra la palabra de dios cuando dice siervo de dios podríamos decir que somos nosotros los discípulos y una de las definiciones o una de las traducciones de la palabra discípulo es un aprendiz no sé pero yo creo que todavía tenemos que seguir aprendiendo la palabra de dios no importa cuántos años hayan pasado la palabra todavía nos es útil para enseñarnos para reprendernos para corregirnos y para instruirnos la pregunta es si hemos nos hemos acomodado a lo que ya sabemos de la biblia porque llámese esos versículos o todavía podemos cambiar nuestro pensamiento sobre el estudio de la palabra de dios a veces tenemos ya métodos programados y ya tenemos una forma de pensar y así me lo aprendí y así lo estudié me recuerdo cuando yo comencé a estudiar los versículos de la biblia de la biblia y los primeros que me memorice eran los versículos en una versión y cuando leía otra versión no los encontraba porque me los había memorizado de una sola versión y decía no es que el señor me habla en esa versión no me habla en otra versión y me force a aprenderlo también de otra manera qué quiere decir que no podemos cerrar nuestro pensamiento a una sola cosa para poder aprender lo que dice la biblia hay que hay que hacer un esfuerzo cuál es el esfuerzo bueno de pronto ponerte lentes de pronto levantarte más temprano de pronto buscar un resaltador y marcar ciertas palabras de pronto ir a un diccionario porque no entendiste una palabra que te va a tomar más tiempo hay ciertas cosas que van a requerir esfuerzo en esta temporada de tu vida la pregunta es si vas a estar dispuesto o dispuesta a hacer ese esfuerzo si estás dispuesto que yo sé que si va a ser así sé que en esta nueva temporada dios puede bendecirte con una nueva palabra con una nueva revelación que va a traer una nueva instrucción a tu mente que va a provocar una renovación y alguna transformación en tu corazón y es por eso que hoy quiero hablar de dos puntos que son los dos puntos de cambio más importante el primero es permite que la biblia te muestre primeramente a dios y porque comienzo diciendo con que este es uno de los primeros puntos más importantes en los que tenemos que cambiar algunas veces creo que todos cometemos esta este error o esta forma podríamos decirlo de hacer y es que buscamos la biblia para encontrar las respuestas a nosotros buscamos la respuesta de qué soy yo cómo lo tengo que hacer y pensamos que la biblia está escrita para nosotros o para resolver nuestras preguntas quién soy qué es lo que tengo que hacer este es el manual si es un manual de vida pero la biblia la razón principal de la escritura no se trata de nosotros la razón principal de la escritura se trata de que la biblia tiene que revelarnos a dios mismo ahora dios está lindo con nosotros que después de que él se revela a nosotros quiénes nos empieza a revelar quiénes somos la biblia si dice en muchos lugares quiénes somos cuál es nuestro propósito a qué hemos sido llamados qué es lo que dios espera cómo podemos vivir nuestra vida y esas respuestas también las podemos encontrar en la escritura pero no vayamos directamente a ellas saltándonos lo más importante que es reconocer quién es él porque algunas veces nos enfocamos en vivir una vida sin conocerlo a él y eso es religiosidad queremos vivir una vida correcta una vida buena una vida bien pero sin conocerlo a él lo más importante de estos próximos días en la escritura que vas a empezar a leer es que puedas abrir tu corazón para que él mismo se revele a tu vida y que puedas ver no de pronto lo que tú eres capaz de hacer pero que si él está contigo tú vas a poder conquistar y alcanzar más allá de lo que tú mismo te has imaginado escribí una frase aquí que dice debemos establecer nuestra identidad después de haber aclarado o declarado la identidad de dios antes de pedir que nos enseñe de nosotros mismos debemos de aprender quién es él cuando tú aprendes quién es él te das cuenta de que tú eres un pecador que tú eres alguien que comete errores y muchas faltas y que lo necesitas así que quiero motivarte a que cuando tomes la escritura en los próximos días y empieces a leerla hagas lo hagas con esta condición y lo hagas con este pensamiento dentro de ti es señor revela que a ti mismo a través de las escrituras que a medida que yo lea tu palabra pueda conocerte más a ti porque entre más yo conozca al yo soy entonces más voy a poder conocerme a mí mismo y de saber de lo que yo soy capaz de hacer desde la primera punto de cambio que creo que debemos de trabajar en los próximos días y el segundo es que dejemos que la mente transforme al corazón como así si deberíamos de tratar con cuidado la mente porque la mente está el intelecto y están los pensamientos no precisamente que van de acuerdo a la voluntad de dios precisamente por eso tenemos que dejar o renovar la mente para que sea la mente la que transforme el corazón hay una frase es mejor que la tengo por acá aquí está dice el corazón no puede amar lo que la mente no conoce leí esa frase en esta semana en una de las cosas que en uno de los artículos que me llegó en un email y cuando leí esa frase fue como que saltó a mi corazón porque dice el corazón no puede amar lo que la mente no conoce tú no puedes decir que amas a dios y tiene sentido cuando la biblia dice que para amar a dios tenemos que guardar sus mandamientos si no conoces los mandamientos no puedes amar a dios así que tiene que haber un proceso donde tu mente tiene que ser renovada pero no solamente tiene que ser renovada sino que también tiene que crecer en conocimiento en conocimiento de que en el conocimiento de dios y cuando hablo del conocimiento de dios no solamente me refiero a buscar una experiencia o momentos chéveres sino momentos de la palabra que transformen tu manera de pensar para que luego se transforme tu corazón la mente debe ser transformada primero para que luego se transforme el corazón vamos a orar para concluir este tiempo porque sé que dios ha hablado a tu corazón así que si puedes incluir a tu rostro vamos a orar al señor amado dios te doy las gracias por tu amor tu fidelidad gracias porque tú siempre estás presente gracias señor porque hombres y mujeres fueron valientes para que el día de hoy nosotros pudiésemos sanar una biblia en nuestras manos hombres y mujeres que desearon leer tu palabra para conocerte a ti pero no se le fue posible hoy en día señor disfrutamos de este privilegio y queremos señor disfrutarlo al máximo queremos conocerte más a ti queremos que te reveles a nuestras vidas y que seas tu señor llenando todo en nuestras vidas todo en nuestro corazón queremos verte señor obrar en nosotros y a través de nosotros